Con la participación de 100 brigadistas y el monitoreo de precios de al menos 500 productos, la Procuraduría Federal de Consumidor en Michoacán se alista para el próximo buen fin, con el objetivo de que las empresas no engañen a los consumidores con precios que pueden ser excesivos a los que normalmente se ofertan o, en su caso, no cumplan con las ofertas expuestas. En conferencia de prensa, el delegado en Michoacán de la Profeco y de Alfonso Marechapa comentó que del 18 al 21 de noviembre se estarán vigilando todos los establecimientos, por lo que el personal estará atento a las denuncias y quejas que presenten los consumidores ante irregularidades que se detecten durante el buen fin. El operativo dará inicio al primer minuto del 18 de noviembre en la delegación en Michoacán, de donde se desplegarán diversas brigadas a distintos puntos de la entidad para realizar recorridos y ver el comportamiento del mercado, pero principalmente para proteger el derecho de todos los consumidores. Estarán muy atentos a que aquellas ofertas que se estén colocando por parte de los proveedores sean reales. Tenemos un monitoreo de precios ya ahorita en estas fechas para poder comparar el precio que se esté ofertando en esos días contra el que tenía en días anteriores. En caso de que no sea así y que exista alguna publicidad engañosa, vamos a tener mano dura en el sentido de que vamos a actuar y vamos a aplicar toda la ley con la finalidad de que no se lastime los derechos de los propios consumidores y que no se engañe a los consumidores.